¡Hola! Blogger México, como el ave fénix Resurge de las cenizas Para dar paso a su cuarta temporada No sé por qué me río así Así es, bienvenidos a la primera semana de Blogger México La cuarta temporada en la que yo aún sigo aquí fiel a mi gente, a mi familia Y porque pues la verdad es que no tengo otro lado donde irme No, la verdad es que estoy muy feliz de estar todavía aquí en Blogger México De poder ser parte de esta cuarta temporada Y de darle la bienvenida a nuestros dos nuevos compañeros Brenda y Carlos Lacos, bienvenidos, venga, denme un abrazo Me da mucho gusto y creo que a mis otros compañeros también Que ustedes sean nuevos miembros de esta bonita familia que es Blogger México ¡Qué caer! ¡Ah, tiene una cosa! Y como primer tema de la cuarta temporada Eligieron los souvenirs o cosas extrañas que te regalan cuando vas a algún lugar Creo que a mis compañeros no les queda muy claro que si hago videos es porque no tengo una gran vida social Y tampoco es como que acostumbre a salir mucho de viaje como para tener souvenirs de otros lados Así que como es mi día y hago prácticamente lo que se me da la gana en este día Voy a cambiar un poquito el concepto de mi video El objetivo es mostrarles objetos que tengamos que sean curiosos y que sean importantes Yo les voy a enseñar objetos curiosos importantes para mí Pero no son objetos que viajé y me los dieron Si me explico, yo me explico, más bien ustedes me entienden Comencemos entonces Una de las cosas más curiositas que tengo y no son tan curiosas porque son cosas que pues mucha gente tiene Pero yo tengo esta y es mía y es curiosa para mí y sobre todo es importante Es esta pokebola Lo divertido de esta pokebola es que es una lámpara Prende, prende, prende Otra cosa curiosa e importante que yo tengo y que también me regalaron Es este Pikachu Que ahí como lo ven de sencillito y carismático Prende Ah, lo prenden los cachotes, cachotes Mua, soy Pikachu Pika El siguiente o los siguientes regalos si son curiosos y si me los regaló alguien externo De hecho me los regalaron tres personas que ustedes conocen muy bien si les gusta ver video vlogs Tengo estas tres latas de Red Bull Desde hace como un poquito más de un año Que me dieron y me autografiaron Pablo vlogs Marcela Mosqueda Y Bainshirts Pero esta no se ve tanto Y por último, una de las cosas más importantes que tengo Porque esa no me la regaló nadie Esa los junté yo Con mi esfuerzo y mi dedicación Y mi tragadera de papas Estos son todos mis tazos de Pokémon Y unos de los Simpsons Estos no son míos Pero todos los de Pokémon son míos Y bueno Por cierto, si ven que tengo confeti en la claveza En la cabeza En la cabeza Es porque hace unos minutos grabé un video de cumpleaños Pero solo por eso Bueno ya Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos No sé De nuevo le doy la bienvenida a los nuevos Que espero se la pasen muy bien Espero le echen muchas ganas Y espero podamos ser muy muy buenos amigos Antes de irme Les digo que a mí me van a ver aquí todos los martes Antes me veían los jueves Era jueves de Allerose Ahora es martes de Allerose ¿Por qué? Porque así es la vida Yo me despido Te quiero mucho Te mando un beso Y nosotros nos estamos viendo aquí el próximo martes Bye